Hola, soy Guillermo Medrano, conocido también como G. Medrano TIC en las redes. Soy profesor de secundaria y de FP, y también soy coordinador y tutor online en el INTEF. En Microsoft soy Microsoft Educator Expert, además de Skype Master Teacher. Y además soy embajador de eTwinning y embajador del Aula del Futuro en La Rioja.